Diputado Presidente, gracias por su venia. Adelante, por favor. Legisladoras y legisladores, conmemoramos este día el aniversario del levantamiento armado de Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Al grito de tierra y libertad, encabezó la rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Respaldó el plan de San Luis, postulado por Francisco I. Madero, incorporándose así a la Revolución Mexicana. Con el nombramiento de presidente del Comité de Defensa de las Tierras Comunales, conferido por el Consejo de Ancianos de Ananecuilco, Zapata asumió la responsabilidad de hacer todo lo posible porque su pueblo recuperara las tierras que le habían sido arrebatadas por las disposiciones agrarias del porfiriato. Tierra y libertad fue el lema que Zapata hizo suyo hasta el día de su muerte. Siempre luchó por erradicar las condiciones de abandono y desamparo de las comunidades rurales del país. Diputadas y diputados, las efemérides deben trascender a la reseña anecdótica o narrativa. Deben orientarse hacia la renovación de compromisos. Se Zapata, con la representatividad de un Comité de Defensa de las Tierras Comunales, encabezó las demandas legítimas de las campesinas y los campesinos de México, nosotros como legisladores somos custodios de los derechos del pueblo de nuestro distrito. Debemos abanderar sus reclamos por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Coneval reportó que 56 millones de mexicanos y mexicanos vivían en pobreza en el 2020, o sea, el 44% de la población del país. Ante ello, la lucha sigue y Zapata vive. Los ideales zapatistas continúan vigentes gracias a la política social del gobierno de la Cuarta Transformación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, auténticamente humanitario, ha hecho que todas sus instituciones estén al servicio del pueblo. Este gobierno combate inequidades, privilegios, corrupción, la inseguridad se combate desde sus causas. En cambio, Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, lo hacía sustentado en su avisión. Que nadie dude, Nuestro movimiento se mantendrá siempre leal a los principios revolucionarios de justicia, democracia y libertad. La Cuarta Transformación seguirá adelante. Cerraremos el paso a la impunidad, a la corrupción y a la delincuencia. El cártel panista no pasará. Es cuanto.